Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días tenga usted esta mañana, esto es... Tiempo de despertar Y tiempo de levantarse, Anita, ¿cómo estás? Buenos días Muy bien, muy agradecida con el Señor por este nuevo día que nos da, por su misericordia que nos genera esta mañana y porque estamos de fiesta Hoy estamos de fiesta, sí es cierto, felicidades a todos, gracias, porque esto es de todos, ¿no? Y gracias a Dios Así que, buenos días Ale, ¿cómo estás? Hola Pastor, muy buenos días, agradecida con Dios por el privilegio que nos da de estar aquí buscando su rostro, enamorados y apasionados de Él y feliz porque estamos de fiesta Así es, Fanny, buenos días Hola Pastor, muy buenos días y pues también aquí andamos muy felices, agradecidos con Dios por esta nueva oportunidad y este gran privilegio Y apuestos y dispuestos para ver que nos habla Dios en esta mañana Lo que Dios tiene para nosotros es grandioso, queridos amigos y este es el día que hizo el Señor Nos gozaremos Y nos alegraremos Así que felicidades a todos Les deseamos felicidades, ¿por qué? Porque estamos cumpliendo 18 años del programa de tiempo de nuestra vida Así es, hace 18 años, este, Fuente de Vida, había nacido 3, este, octubre, noviembre, diciembre, más o menos, este, como unos, ¿qué serían? Cuatro meses Cuatro meses de que había nacido Fuente de Vida, inició también Tiempo de Despertar ¿Y sabe cómo fue? Un sueño loco de Dios, de llegar a la radio Y yo sé que esto nació en el corazón de Dios Si no, de otra forma, no estuviéramos, este, a tanto tiempo de haber iniciado Yo sé que ha sido la persistencia y la constancia del hombre, pero mucho más la bendición de Dios Así que, pues, gracias a Dios, queridos amigos Gracias a Dios por sus vidas Yo sé que hay gente que nos escuchó desde el primer día Así que, repórtese, esas gentes, este, si usted nos ha escuchado desde hace una semana Para acá, también, repórtese Tenemos unos teléfonos, este... Claro que sí, pastor, cuarenta y cuatro, treinta y uno, ochenta y ocho, noventa y cuatro, quince Repito, teléfono en cabina, cuarenta y cuatro, treinta y uno, ochenta y ocho, noventa y cuatro, quince Y, este, para mensajes de WhatsApp, cuarenta y cuatro, treinta y tres, veinticinco, cero cinco, sesenta y ocho Ok, este, pues, vamos a orar, Fanny, encomendarnos a Dios Dios te damos gracias por este nuevo día, gracias por esta nueva oportunidad Amado, gracias por lo que has hecho en nosotros, por lo que estás haciendo y por lo que harás Gracias por este tiempo en la radio Gracias porque sabemos que eres tú el que nos ha sostenido y el que lo seguirá haciendo Bendice esta hora y háblanos con poder y autoridad, Señor Y que nosotros podamos aplicar esta palabra en nuestro diario vivir Bendice a todos nuestros amigos que nos están escuchando y todos aquellos que nos escucharon más tarde Y que están pasando por alguna situación complicada Sabemos que para ti no hay nada imposible y sobre todo tú tienes el control Te damos gracias en el nombre de Jesús, a quien damos gloria y honra, amén y amén Gracias a Dios por su vida, querido amigo o amiga que nos está escuchando Nos sintonizan, Anita, buenos días Muy buenos días Dios ha sido bueno Y lo seguirá haciendo, esa es la certeza que tenemos Gracias a Dios Este, Hanna, Montana, me preguntaron que por qué te decía Hanna Así me dicen mi papá y mi mamá desde que nací Sí, a mí se me ocurrió también, no sé No sé por qué Este, pues vamos a la palabra de Dios en la, en la, en el libro de Segundo de los Reyes Capítulo 20 Esto es una historia ya bien conocida por nosotros Capítulo 20 Que dice por ahí Fanny En aquellos días Ezequias cayó enfermo de muerte Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós Y le dijo, Dios dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás Wow, es una, es una terrible noticia para el Rey Como es una noticia terrible para toda persona que, que enferma Oye, enfermarse es un lujo, eh Ya no es, es, no cualquiera se puede enfermar O sea, te enfermas y te mueres Porque no hay medicinas Así de sencillo No hay medicinas Aunque hay atención médica ¿Qué? ¿De qué sirve? Si así no te pueden hacer nada Este, por ahí supe de un caso de, de una niñita que Tenían que operar de una, de emergencia Hay cirugías de emergencia Y en los niños también Y le dijeron, este, pues si es una emergencia Pero, pero no tenemos, este, posibilidad por todo esto del COVID Total que le dijeron, este, a finales de junio se lo operamos Eso fue la semana pasada El, el jueves, algo así Me, 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 me platicaron de ese caso Dice, a final, a finales de junio Por ser una emergencia Entonces, en caso de que no fuese emergencia ¿Cómo para cuándo estaríamos hablando? De unos tres años Pues yo creo que sí De hecho, hoy la cirugía se pospone Cirugías de corazón Este, en el seguro En el, se están posponiendo Siempre ha sido así Pero hoy más ¿Sí? De manera que, este, se alcanza a morir el paciente Y le dicen, y le hablan Este, oiga, ya le toca su cirugía Le toca Dice, mi abuelo murió hace como veinte años Entonces, y, y, el, el caso es así Pero este, vea, vea lo que dice A ver qué dice ahí, hija El primer versículo Ahí es el primer, en el primer punto ¿Qué dice? En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte En aquellos días En aquellos días Vea ¿Cuáles? Aquellos O sea, tenemos que situarnos Un día Usted y yo Vamos a tener que morir Y, y Este, tristemente Pues vamos a enfermar Nadie se muere así porque sí Así que Ya me quiero morir Pum, ya me morí No No, no, no No, no No, no, no es así O, o que te dice Este, ya Te va a tocar este, mañana Algunos sí Tienen una muerte más Más tranquila Yo le pido a Dios Que, que, este Que yo muera tranquilo Y, y sobre todo No ser carga Para nadie Y si un día ya así Se pone uno medio Eh, como le dicen a los A los ancianos ya Medios especiales Este, pues arrímenme Un fusil por ahí No No se crea No, no, no Este, entonces Le decía Yo Mira lo que dice Fanny En aquellos días Aquellos días Un día van a llegar A todos No hay nadie que sea Eterno Eterno No A todos un día nos va a llegar Dice En aquellos días Ezequías Cayó Enfermo Dice Cayó Enfermo Le diagnosticaron Sí Y, 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 y es Y es importante Que, que nosotros Sepamos Que la enfermedad Mira, ¿de qué? De muerte O sea Hay enfermedades Graves Que sabemos que Que ya de esta no se levanta Dicen Tiene un cáncer Y, y es en el cerebro Un cáncer de páncreas Una cosa así Ya de esas que Dices ¿Y qué hacemos nosotros? Correr al médico Pues que ciertamente Pues Y qué es lo que deberíamos hacer Porque el médico No te va a salvar Correr a Dios Nos falta Aprender A recurrir a Dios Es que hay que aprenderlo Yo no, yo no digo Que esté mal Ir al médico Nunca lo he dicho No, vaya al médico Pero primero Pídale a Dios Que le dé sabiduría Entendimiento Y, y que le sane Y que use al médico Si es necesario Y si no es necesario Señor Glorifícate Y haz un milagro Antes de que llegue al médico Que se, que se me acabe Este tumor Hay quien tiene Tumor de nueve meses Eso se acaba Otros El tumor Por ejemplo De, del cerebro Dice ¿Qué, qué, qué tamaño Es el tumor? Dice Pues como Un capulín Como un tejocote O sea Son chiquitos Sí, pero en el cerebro Esa cosa de todos modos Es grande Peligroso Peligroso Sí Y yo no sé por qué Este, les ponen Tamaños de, de fruta ¿No? De limón De limón De limón El otro De una naranja De una naranja Otro Ay, de una sandía No Ya no Sí Fíjate que sí Ha habido tumores De ese tamaño Los tumores de ovario Llegan a crecer así Son los más grandes Bueno Los que yo me recuerdo Son de los más grandes Y van creciendo Y parece que está embarazada Y ya Tremendo Tremendo tumor De ovario Sí Entonces Sí hay de todos De todos tamaños No sé decir De sabores A mí no me interesa Pero este Pero sí hay Diferentes tamaños Diferentes enfermedades Sí No solo el cáncer Ahora lo que Lo que Nos tocó vivir El COVID El COVID Sí Diecinueve Sí El SARS Sí Entonces Este Esta pandemia Que Dicen que Viene de ¿De dónde? De China De China De China Ya se ve cómo son los chinos Este No nos entiende nada Pero Qué bueno Digo Pues Dios Permitió esto Es más Si usted va Mateo 24 Dice allí Que Dios Ya tenía Esto ¿Cómo se llama? Ya Ya estaba Previsto Para Dios No hay nada Nada oculto Dios conoce Todas las cosas Que nos van a pasar Dice Y por ahí dice Habla de las Famosas pestes ¿No? ¿Qué dice ese versículo? Donde dice Porque se levantará Nación contra nación Y reino contra reino Y habrá pestes Y hambres Y terremotos En diferentes lugares Mire Si usted ve este versículo Si usted lo hubiera leído Hace 100 años O hace 60 años Si usted dijera Pues sí Parece que sí Pero si lo ve El día de hoy Vea todo lo actualizado Que está Estamos viviendo Principio de dolores O sea Temporadas Que ya estaban Previstas en la Biblia ¿Lo vuelves a leer? Porque se levantará Nación contra nación Espérenme ahí tantito Ahora está ¿Quién contra quién? Rusia contra Ucrania Rusia invadiendo Ucrania Y para eso La OTAN Y todos los miembros De la Este De Europa De Europa Occidental Están Este Tratando de De que no suceda eso Y Estados Unidos También E Israel Está detrás De todo esto También Entonces ¿Qué va a pasar? Imagínense Ejércitos grandes Algo Algo Que no queremos Que haya guerra Pero son rumores De guerra ¿Sí? La nación Contra nación ¿Qué sigue después? Eso Y reino Contra reino Y ahora Pestes Ahí está Dice Pestes Pestes Son Enfermedades Como la pandemia Esta Les decía Yo que Antier Por ahí Sí vi Que este Señor Bill Gates Estaba diciendo Escribió su Su nuevo libro Y dice Que viene Una siguiente Pandemia Que nos preparemos Porque esta Va a estar peor Y que Nos preparemos Con las vacunas Y yo digo ¿Y de qué sirven Las vacunas? La verdad La verdad En esta pandemia Así No hubo Realmente Diferencia Con Con O sin Vacunas Vamos a 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 Obvio Tenemos que decir Este Que las vacunas Si funcionan Y todo eso Si Si sabemos Que si Científicamente El método científico Es Es valedero La razón Es valedera Si Pero En esencia Quien vivió Quien Dios quiso Quien murió Quien Dios permitió Así es Si O sea El El mundo Está medio loco ¿Por qué? Porque no entiende No entiende A Dios Porque El mundo Quiere entender A Dios Con la razón Yo escuchaba Un psiquiatra Medio loco Al día de ayer Y este Y la verdad Es que Ellos quieren Hacer Con el método Científico Comprender a Dios Y no se puede A Dios No se le razona A Dios Se le cree O no se le cree Punto ¿Crees en Dios O no crees en Dios? No crees en Dios De acuerdo Nosotros decimos aquí A él Ni le hace más Ni le hace menos Él sigue siendo Dios Dios Sigue siendo Dios Y Al que Al que Si le afecta Es aquel que no cree Ah Porque Dios si es así O sea Ahí está la ley Si tú Te pasas La ley espiritual Si tú te pasas La ley espiritual Vas a tener problemas Existe la ley Este ¿Cómo se llama? La ley física Las leyes de la física Las leyes de la naturaleza Que si sube Vas a caer Si Esas son leyes Y que tampoco Se pueden transgredir Entonces Aquí es donde vamos A este problema Nosotros Creemos Que Dios Es suficiente Para sacarnos De estas situaciones Y aquí es donde Nosotros Ofrecemos La alternativa De Dios No es que seamos Dios No Ofrecemos La alternativa De Dios Actuando en nuestras vidas Pero déjenme ir Una pausa Y regreso Para Seguir Platicando Acerca de esto Dios les bendice Al que cree Todo le es posible Es tiempo De despertar Ya regresamos Ya regresamos Queridos amigos Gracias por Sintonizarnos En esta mañana Esto es Tiempo de despertar Así es Les saludamos Con muchísimo gusto Como todos los días Como en estos Dieciocho años Dieciocho años Wow Tenías como seis Cuando Esto empezó Más o menos ¿No? Sí Esa neta Esa neta Tenemos saludos ¿Para quién? Damos gracias a Dios Por la vida De Homero Diana Silva Que cumplió años El día de ayer Muchas felicidades Homero Saludamos a Abel Morales A Juan Pablo Robledo A Cindy Santiago A Fernando Barreda A Julio Cárdenas A Martita López A Claudia Contreras Que nos escucha En Querétaro Muchas gracias Gracias Por sus Por su audiencia Por su fidelidad También Porque La verdad es que Levantarse a esta hora Aunque este Hoping grande De todos modos Son las cinco de la mañana Para poder Venir aquí a la radio Así que Les saludamos Con mucho gusto Tenemos más saludos Fanny Claro que sí Saludamos con mucho gusto A Don Gavino León A Lilia Ponce Meche y Ceci García Adriana Gutiérrez Que nos escucha En Cancún A Merio Ozuna Que nos escucha En Bolivia A Ali Olvera Al profesor Humberto Sendegas A Luis Manuel Carrasco A Fernando Rosas A la familia Trujillo Lulu Burgos Rosa María Carrión Y a Adri Ocaña Y en California Wow Saludos Adri Estamos orando Por esa situación Vamos ¿Quién más Ana? También saludamos Con mucho gusto A Ana Berta López A José Juan Rangel A la maestra Rosalba Olvera A la doctora Margarita Villagrán A la doctora Margarita González A la familia Sixtos Flores A Rafael Saucedo Y a María del Carmen Martínez Y a su hija Nayeli Que está cumpliendo años Muchas felicidades Gracias a Dios Por ese cumpleaños En un veintitrés Bendiciones Gracias Gracias Por escucharnos Ya mañana También es día de la bandera Ay Ya se llegó Todo el año Estoy ok Ya mañana Mañana Yo soy muy patriota Se llegó el día Se llegó el día Saludos a Don Cosme Saludos a Don Cosme Rosalba Gracias a Dios Alfonso A mis amigas Las Magdas Les digo yo También a todas las carmelitas De Fuente de Vida Gracias Parece iglesia de las carmelitas ¿No? Parece convento Si no la dices Te ahoga Te ahoga Saludos También a La maestra Mari Cruz A todos Leti Huerta Gracias a Dios A todos los maestros Este La maestra Carolina Carolina La maestra Caro De allá Este Bueno Ya iba a decir El colegio Pero No mejor No lo digo Porque ese es un Ese es un gol Gracias Gracias a Dios Por su vida Y por la vida De su esposo Son maestros Ambos dos Uno es ingeniero Ya a nivel A ese nivel De licenciatura Y bueno Pues gracias a Dios Por las vidas De todos mis amigos Pati Hernández Pati Urrutia Bendiciones A toda la familia Urrutia También La familia García Ceci García Meche Meche Ánimo Buen día Dios es bueno Y perdone que no Ah de aquí Tengo otro Otro a quien saludar A don Ernesto Espino Él dice Nos escucha Desde el primer día Que salimos al aire Y yo recuerdo Que este Que me decían Que de acá Anita Que tu abuelito Nos escuchaba También nos escuchaba Nos escuchaba Este En ese entonces Nosotros no conocíamos De la palabra Pero él escuchaba El programa De la radio Cuando lo pasaban En la noche Si Empezamos Con seis de la mañana Y ocho de la noche Fuimos De locos Le dijimos al Señor A nuestro Dios Danos La radio Pero queremos Cuatro horas Y yo dijo El Señor Están locos Ustedes Les voy a dar dos Para que vean Y nos dio dos horas Los permisos Nos los dieron En Secretaría de Gobernación Y el ir a la Ciudad de México Y llevar A la Secretaría de Gobernación Los Este Programas pilotos Para ver De qué se trataba Yo recuerdo Que Fíjese Llevamos un programa Piloto De acerca de la familia Y Y hablamos Lo que dice La palabra de Dios Y La secretaria Que le tocó Escuchar Este Porque el jefe Le dijo Escucha A ver De qué se trata Nada más Escucha unos cinco minutos O diez minutos Porque el programa Pues era una hora Cuarenta y cinco minutos Creo que era Y este Y se pone a escucharlo Y Yo estaba pues Atrás del mostrador Y ahí Con sus audífonos Escuchando De pronto la veo ¿Sabe qué? Llorando Estaba llorando Y Y yo Me asusté Dije Y por qué Lloro Dice Es que Es que Es que No entiendo Dice Todo lo que está diciendo Es mi vida Wow Dice Y es que Eso es lo que yo necesito Para mi vida Y Y le dice a su jefe Este Y Entonces está interesante Dijo Sí Escúchelo También El señor Hablando a su corazón Y así Y lo que tardaban Tres a seis meses En la respuesta Nos dieron en quince minutos Wow Y nos dice No pues ya está Dice ya Ya no hay una No hay que hacer más nada No 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 hay otra vuelta Ya Sé Ya la Fírmalo Aquí están todos Y nos dieron El permiso Para estar al aire La mano de Dios Y yo Sé que fue la mano de Dios Hubo gente que nos Desanimó Y nos dijo Y nos dijo Este ¿Saben qué? Este programa No va a durar No va a durar Es que es muy caro La radio Tenía razón Sí Hemos pagado Mucho dinero Digo A mí millones Un más de un millón Ya se me hace mucho dinero Bueno pues hemos pagado Mucho más que eso ¿Y de dónde ha salido? No lo sé Y hemos quedado De ver Nunca ¿Ha sido fiel Dios? Sí Hay veces que nos hemos Rascado las uñas Digo La palma de las manos ¿Por qué? Porque sentimos Que no Que no se cobre Le platico Una historia Nos faltaban Para Para este Tener la La cuota Ah Y antes Nos pedían Por adelantado Pague por adelantado Si quieres salir Y No Ahora no Gracias a Dios Ya eso es Vencido Hoy Tenemos el apoyo De nuestros Administrativos De Cadena Raza Pero Un día nos faltaban Dos mil Quintos Y dos mil Quintos Pues eran dos mil Quintos Siempre han sido dos mil Quintos Y que no los traen En la bolsa Y este Y este Y pues no Dije yo Señor pues Manda a mí Unos niños enfermos Para curarlos Y que Y que Ayuden a apagar La radio Y Y no No recuerdo A donde Íbamos con Mi esposa En el En el Coche Y Me entra una Llamada Al celular Y Y me dice Este Eran celulares De aquellos Tamaños Tabiques Tabiques Nokia No Eran Estaban chiquitos Y Y creo que fue la temporada En que estaban más chiquitos Que los de ahora Sí Entonces Este Me hablan Y me dicen Oiga Usted es el pastor Sí Dice Aquí vinieron A dejarle Un Un cheque Dice Para la radio Y está Su nombre Por eso no lo podemos Cobrar nosotros Y entonces Fui Y yo creo que me estaba Yendo esta persona Que me habló Y Fuimos A la radio Digo A esa iglesia A recoger El cheque Y Bueno Antes de ir Le dije Oiga Es tanta mi curiosidad Que Quisiera saber Cuanto es Cuanto creen que era Dos mil quinientos Dos mil quinientos Justo lo que necesitamos Y es que eran las doce Y aquí teníamos que pagar Antes de las dos Entonces Vean Dios siempre ha hecho milagros Dios es fiel Y nunca llega tarde A veces parece Parece Luce Como si Fuera Pero no es Él es fiel Y Él es bueno Y yo creo que Y yo creo que me están Escuchando personas Esta mañana Que parece que Que Dios no ha llegado A sus vidas Y Y parece que Que no va a llover Que no Que no va a llover No Que no va a llegar Parece que va a llover Bueno También eso Pero mire Vean Vean lo que dice Aquí en el capítulo Veinte Del segundo libro De los reyes Y en aquellos días Cayó enfermo De muerte Y Y yo creo que Le decían Todo el mundo Ey rey Pues Porque este punto Y aparte No es No es De ya Hoy No 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 Hoy te enfermaste Y hoy te vas a No es Fíjese Es que Esto no lo habíamos comentado Otras veces En aquellos días Ezequiel Cayó enfermo De muerte Punto Y punto Y aparte Y punto Y tiempo Eso es tiempo Cuantos meses Pasó enfermo Cuantos años Pasó enfermo No lo sé Pero Nadie se muere así De Bueno si se muere Un ex enfermo De un día Pero Pero La mayoría de la gente Tarda unos días Por lo menos Un mes Dos meses Y Y él estaba enfermo Y enfermo De muerte De muerte Y entonces Entonces Es un adverbio De tiempo Y Es una conjunción Es lo que Hila Pero Pero esto no sucedió Así luego Luego ¿Qué es lo que estoy Tratando de decir? ¿Qué es lo que Le estoy tratando De decir a usted? Que sufrió Eso es lo que A veces Nosotros No entendemos ¿Por qué Sufrimos? ¿Por qué Dios nos deja Llegar hasta 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 esta situación? ¿Por qué? Y a veces Uno se va Sin entender ¿Por qué? Porque no estudias La palabra de Dios ¿Por qué? Porque no te acercas A Dios Porque la Biblia dice Acércate a Dios Y él Él se va a acercar a vosotros Él se va a acercar a ti Entonces Querido amigo Amiga que me está Amiga que me está escuchando Ese sufrimiento Que estás pasando Esa Terrible Noticia Que te dieron Y ya van varios días Y Y no ves la salida Si hay una salida Si hay una salida Porque Dios dice Dice 1 Corintios 10 13 Si Que Dios siempre te va a dar Una salida Que nos va a dar más de lo que podamos soportar Si Y juntamente con la tentación Él va a dar la salida Juntamente con la tentación Entonces Juntamente con el problema Hay una solución Porque ante cualquier situación Jesucristo es la solución Y Y Y ¿Sabe qué? Siempre va a haber una solución Siempre hay una solución Al problema A lo mejor la solución Es que usted se muera Pues está bien Se va al cielo Va a ser solución para los dos Sí Ay Qué malo Qué malo te oíste No Está bien Está bien Está bien Sí Pero siempre hay una solución Muchas veces creemos que Dios Cuando estamos en medio de la tribulación Que Dios no nos escucha Pero Dios sí nos escucha Pero es el tiempo que tenemos que pasar En ese sufrimiento Es nuestro proceso que tenemos que pasar Pero Dios ya tiene la salida Como lo dijo Esos procesos A veces duelen Y pasar por una situación Del alma Porque a veces no es enfermedad física Sino es la tristeza La angustia Hoy en día La angustia La aflicción La soledad Están matando más gente Que todos Que la pandemia Sí Sí Hay tantos problemas Y a veces la muerte no es física Es espiritual Es espiritual Y por eso yo digo Ay, hay en la calle En los muchos muertos Sí Y en la zona de la película Entonces Es que Se han muerto Del alma Por enfermedad del alma Se quedaron sin esperanza ¿Por qué cree que Los engañaron a tantos? Y dije Los engañaron A tantos Prometiéndoles esperanza Y cada vez que les prometen esperanza Sí Mucha gente Se va Por ese lado Pero si no es Cristo No hay esperanza de vida En ningún otro lado En ningún otro lado Nada podemos hacer En ningún otro lado Permítame que se lo diga En ningún otro lado Va a haber esperanza Sí Porque Jesús Es La solución La esperanza De gloria De gloria Lo dice la palabra de Dios Él es la esperanza No, no Nadie más Nosotros son Diz que No, no, no Errores De políticos De gente Que le promete Porque Le van a llegar Y le van a prometer ¿Qué? El cielo La luna Y las estrellas Sí Pero Esa es Esa es una esperanza Falsa Te vas a sacar Mira No es necesario Que Libérate Financieramente Porque Vas a tener Viajes Vas a tener Este Para Para las mujeres Vas a tener Príncipes Y para Y para El varón Este Vas a tener Carro del año Y Y una Casa Y fíjese Le ponen eso Esa alfalfa Adelante Sí Y se la amarran Con un palo en la cabeza Y usted va Siguiendo Alfalfa Tratando de alcanzarla Y nunca la va a alcanzar Y nunca la alcanza Y puede que sí Pero esa no es la solución Y eso no es la felicidad Tampoco Y eso no da la paz Eso de que Ya porque Porque ahora tiene la posibilidad De viajar Ahora tiene la posibilidad De De Este De Que qué más De estrenar un carro De De estrenar casas De estrenar casas De estrenar ropa Eso no Eso no te da paz Sí Yo no digo que no sea bonito No Sí Bueno Yo le doy gracias a Dios Por Porque Pues de alguna manera Uno disfruta Muchas cosas Sí Pero Pero eso es Pasajero Y esto es eterno Dice Y en aquellos días Ezequiel cayó Enfermo De muerte Punto Quiero que allí se quede usted Y que reflexione Que le está hablando Dios Porque después dice Y vino ¿Qué dice? A él El profeta Isaías Hijo de Amos Y le dijo Dios Espérame tantito Y vino A él El profeta O sea Después de ese tiempo Que ya pasó allí enfermo Que a lo mejor estuvo Sufriendo Lo que haya sido Dice Y vino Después El profeta Enviado por Dios Dios tiene la solución Y se lo envía Ahora Uno dice Ay pues Pues ya la solución A ver Vea la solución ¿Cuál fue la solución? Fanny ¿Qué es lo que le dijo? Y le dijo Dios dice así Ordena tu casa Porque morirás Y no vivirás Ay señor Yo quería ver otra Es como que te llegan Y te dice el pastor Pues dígate Que te vas a morir Vamos a orar por ti Vamos a orar por ti Para que Dios te lleve La gloria No, no, no Espérate tantito Ay si grado Y que dice ahí Ordena tu casa Lo primero que le dice Ordena tu casa Y luego le dice ¿Por qué? La razón Porque morirás Y ya no vas a vivir Wow O sea Le dice Esto ya se acabó Ordena tu casa ¿Qué es lo de ordena tu casa? Deja tu casa en orden Ordena todo lo que tengas que ordenar Sí Ya Es como ¿Cómo se llama? El testamento El testamento No dejes problemas Porque Ah, ¿cómo se pelea la gente por las cosas? Por el testamento Yo conozco familias que se dejan de hablar Otras hasta se pelean Por los terrenos de la abuelita Sí Y otros que ya quieren que la abuelita ya se vaya Sí Antes de que Para que Pues para que deje algo Ahora Este Si el Si el abuelo O el papá Son de longevidad grande Pues este Imagínese No Pues los hijos dicen Si yo quería la herencia Cuando la necesitaba Sí Yo lo digo así Mi padre tiene 92 años Va para 93 Y le digo Ya pues Póngase a mano No se crean Pero mi abuelo Vivió 94 años Mi abuelo paterno Mi papá lleva 92 Y está Ahí está Como si nada Y este Y Y mi abuelo materno 102 años Entonces Ahí van Por ahí se andan Sí Y yo digo Y sus hijos Ya estaban grandes Ya eran grandes Ya Ya eran sesentones Los hijos de mi abuelo Este materno Y Y este Y pues ya ¿Qué herencia? Pues ya Habían hecho sus vidas Y ¿Me entiende? Sí Pero Usted arregle las cosas En su casa Ese es el consejo Póngase en paz Pida perdón Perdone Sí Porque las dos cosas Son importantes Y ya Vamos Ahora Lo que sigue Es interesante El versículo Sí Versículo 2 Y el versículo 2 Fanny ¿Qué dice? Entonces Él volvió su rostro a la pared Y oró a Dios Y dijo ¿Quién es él? El rey El rey Ezequías El rey Ezequías Usted Yo ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Volver nuestro Nuestra mirada a Dios Volvió su rostro a la pared Dice ¿Saben qué? Yo no quiero saber nada de ti Profeta Te dijo al profeta Muchas gracias por el mensaje Pero Yo me arreglo con Dios Yo me voy a arreglar con Dios O sea Gracias doctor Por este Por el diagnóstico Por el diagnóstico Pero déjame Yo voy a arreglarlo con Dios Dios es el que tiene la última palabra Porque a veces nosotros Es que ya me dijo el doctor Que me voy a morir Si está bueno Pero no No tiene que ser ¿Verdad? Te platico yo del caso del Mau Mauricio Yo le decía el Mau Que por cierto No sé dónde anda Mau Repórtese Pero Él llegó un día Este Y Llegó Desahuciado ya Ya le habían Pensionado Porque El doctor Le dijo Que en seis Más o menos Seis meses Se iba a vivir Ya no más Dijo Si acaso Alcanzas a llegar A los seis meses Y entonces Le dijeron Pues te vamos a pensionar En su trabajo Y entonces Se fue Alguien le dijo Que Se acercara A los de la radio Le dijeron así Y entonces Llegó A Fuente de Vida Le oramos por él Y yo lo vi Traía una camiseta No digo de qué equipo Pero tenía una camiseta De fútbol Y yo le vi Este Su abdomen Un poquito Así Distendido Así ¿Cómo se dice? Inflamado Inflamado Y entonces Fui y toqué En el nombre de Jesús Y le dije Sé sano De este cáncer Yo no sabía Que tenía cáncer Le aseguro Que nadie Me había dicho ¿Y por qué fui A hablar eso? Pues tampoco Lo sé Pero fui Y le dije Y le dije Sé sano De este cáncer ¿Y sabe qué? Se sanó ¿Sabe qué? Eso hace 12 años Hasta el día de hoy El Mauricio vive ¿Por qué? Porque Dios puede hacerlo Dios es el único Que puede hacer esto Así que Querido amigo o amiga Si a usted le han dado Un diagnóstico Arréglese con Dios Arréglese con Dios Dice El versículo 3 Hanna Montana ¿Qué dice ahí? Te ruego Oh Dios Te ruego que hagas memoria De que he andado Delante de ti En verdad Y con íntegro corazón Y que he hecho Las cosas que te agradan Y lloró Ezequías Con gran lloro Oró Y lloró Oró Y lloró Pero platicó con Dios Ese orar Esa es la oración Que le dijo Te ruego Oh Dios Te ruego Dos veces Te ruego Te ruego Que hagas memoria Acuérdate de Acapulco Señor Acuérdate que he andado Delante de ti En verdad Y con íntegro corazón Dios Dice que no quitará el bien A los que andan en Integridad Con íntegro corazón Y dice Y he hecho Las cosas Que te agradan Es decir Te he obedecido He guardado Los mandamientos No soy perfecto Obvio Y porque dice Que he andado Delante de ti En verdad Mire Que eso que dice Delante de ti En verdad No quiere decir Que has sido perfecto Sí Porque muchos dicen Ay es que Es que pues Usted es buena gente No, no, no Nadie de nosotros Es buena gente Nadie de nosotros Es este Santo O sea De decir que diga No, yo no he pecado No, nada más Todos hemos pecado Todos Todos hemos fallado Unos más Otros menos A unos se nos nota más A otros menos Pero nada más Piense De donde Dios le sacó A usted Y todavía Todo lo que ha hecho Después de que Dios le libró De que Dios le sacó Dice El libro de Malaquías Capítulo 3 Versículo 17 Se lo sabe usted De memoria Pero Pero nada más Se lo repito Porque aquí Aquí lo menciona también Y dice Ese versículo Malaquías 3 ¿Qué le dije? 17 Dice No, no es ese Es el 16 Dice Donde dice que hay Que hay memoria Hay un libro Es el 16 Entonces los que temían A Dios Hablaron cada uno A su compañero Y Dios escuchó Dios escucha Y oyó Y fue escrito ¿Qué? Libro de memoria Delante de él Para los que temen A Dios Hay un libro Eso es lo que le está diciendo ¿Sí? Te ruego Dios Que hagas memoria Porque en tu memoria Dios Ahí estoy yo Dios tiene ¿Cómo se llama? Tiene un archivo De cada uno de nosotros Santo Dios Así que acuérdese Cuando se clavó Digo perdón Cuando se Se le pegó aquello Ahí está en el expediente Es que yo me traje El lazo nada más Sí, era el puro lazo Pero al final Venía la vaca Sí Y usted dice La vaca no me la robé Esa venía Yo nomás me robé el lazo No Y sí Lo que hizo Hay libro de memorias De las cosas buenas Por eso le dice Mire Dice Ese libro de memorias He andado delante De ti en verdad Y con íntegro corazón Eso quiere decir Que ha hecho Las cosas bien Dice Y he hecho Las cosas Que te agradan Dos cosas Las cosas buenas Lo que te agrada Yo lo he hecho Señor Acuérdate Y dice Y oró Y lloró Con gran lloro Y antes que saliese Isaías Porque Isaías ya se había ido Cuando él se queda Ahí platicando Con Dios Y llorando Dice Pero el palacio Pues estaba grande Y antes que saliese Hasta la mitad del patio Vino palabra De Dios A Isaías Diciendo ¿Qué le dijo? Vuelve Y di a Ezequías Príncipe de mi pueblo Así dice Dios El Dios de David Tu padre Yo he oído tu oración Y he visto tus lágrimas He aquí Que yo te sano Al tercer día Subirás a la casa de Dios Dice Yo he oído tu oración Escucha eso Dios escucha Dice Yo he oído tu oración Y he visto Tus lágrimas Yo Dice Dios Yo escucho Y yo veo Tu manera de comportarte Hoy O sea Este día Es especial Para usted Y para mí Yo no sé Pero yo Esta mañana Le digo Gracias Señor Porque tú has Oído Nuestra oración Y has visto Nuestras lágrimas Por estos Dieciocho años ¿Cuántas personas Habrán oído Este mensaje? Miles Cientos de miles Estoy seguro Que mucha gente Ha conocido Del Señor A través De este mensaje Y a muchos Nos ha sido De bendición Y sabe ¿Por qué? Porque hay gente Que ha estado Orando por este ministerio Así como usted Y Dios Le ha escuchado Y ha visto Sus lágrimas Y aquí Dice Yo te sano Yo te sostengo Este ministerio Yo sostengo Este ministerio Dice Dios ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el día Que Dios quiera Sí Un día se va a acabar Sí se va a acabar Nos vamos a ir Pero no sé cuándo Dice Y al tercer día Subirás a la casa Del Señor Pero ¿Sabes qué? Sea agradecido Con Dios Eso de subir A la casa del Señor Es ser agradecido Subir a agradecer Por el milagro Y el milagro En su vida Ya está hecho Levántese Vaya A la casa del Señor Le invitamos De verdad Si usted vive En la ciudad de Morelia Anímese Tome la decisión De ir A la casa del Señor Es decir Donde nos congregamos Donde nos reunimos Para darle gracias Para adorarle Aquí lo dice La palabra de Dios Y es Obedece Y la obediencia Re bendición Entonces es seguro Que Dios le bendecirá Aún más De lo que ya Le ha bendecido Y dice El versículo 6 Y añadiré a tus días 15 años Wow 15 años No yo sí Yo sí lloro Y lloro Y lloro Y me volteo a la pared Es más Si quiere me doy Una fuente No, no, no Tampoco tanto Pero Pero 15 años Le dio más Y eso por un ratito Yo me había tardado Toda la tarde Sí Y me da 30 Y yo creo que le dio 15 años Porque fue lo que el rey le pidió Si le hubiera pedido más Dios le hubiera dado más Exacto Dice Yo leí una vez un libro Que se llamaba La universidad de la vida Y decía Sí Y dice Pedí Él decía No a Dios Decía Pedí al universo Que me diera 5 pesos Y 5 pesos me dio Si hubiese pedido 5 millones 5 millones me hubiese dado Y este Y obviamente el escritor Lo hacía para que nosotros Pensáramos en grande Y yo también se lo digo Esta mañana Dios Le dio a Ezequiel 15 años Para que nosotros Leyésemos En la Biblia Que Dios puede sacarte De cualquier situación Y que si tú le pides Uno Te va a dar uno Y que si tú le pides dos Te va a dar dos Y si le pides 30 años Te va a dar 30 30 también Wow Bendiciones a todos Dice Termino con esto Y añadiré ¿Qué dice? A tus 10 15 años Y te libraré A ti Y a esta ciudad De la mano Del rey de Asilia Y sabes que Los que te buscaban Los que te Querían tu muerte Los que se alegraban Porque estabas enfermo Dice Yo me los voy A llevar Con amor platónico Esto quiere decir Me los voy a echar Al plato Perdóneme Pero es lo que dice Dios aquí Dice Nadie Te podrá hacer frente Le dijo Dios A Josué A Josué Nadie te podrá hacer frente Todos los días De tu vida Así como estuve Con Moisés Estaré también contigo Esa palabra Es para usted Así como Dios estuvo Con Moisés Estará también Con usted Déjeme orar Padre Te doy muchas gracias Dios de los cielos Por esta palabra Gracias por estos Dieciocho años En la radio Gracias porque Tú has sido bueno Con nosotros Han pasado tantas Gentes por aquí Señor Tú los has bendecido Muchos ya se han ido Señor Te doy gracias Porque Tú has sido fiel Con nosotros Tú no nos dejas Ni nos dejarás Bendice pues A cada radioescucha Y Señor Que esta palabra Sea de bendición Para ellos Y que se vuelvan A ti Te lo pido Todo en el nombre De Cristo Jesús Amén Nos vamos Anita Que tengan un excelente día Y no importa Lo que estés pasando La situación tan difícil Que estés pasando Dios tiene cuidado De ti Acércate a Él Porque Él si te escucha Él si te ve Y aunque tarde la respuesta Esta respuesta va a llegar Confía en Dios Así es Nos vamos Fanny Que tengas un excelente día Y si hoy decidiste Volverte a Dios Es una gran ventaja Porque Dios se volverá a ti Así es Dios es bueno Todo el tiempo Y al que cree Todo le es posible Así es Nos vamos Jana Que tengan un excelente Y muy bendecido día Y yo les invito A que vayamos a adorar A orar Y a llorar A Fuente de Vida Estamos ubicados En Calzada La Huerta Dos mil doscientos setenta y tres Fraccionamiento Los Pinos Los esperamos mañana A las seis de la tarde Así es Tenemos nuestra reunión A las seis de la tarde Y el domingo El sábado tenemos Reunión de damas A las diez de la mañana Tenemos una conferencia Están invitadas Todas las mujeres De Fuente de Vida Y las que no Son de Fuente de Vida También Si tienen algún problema Alguna dificultad Yo les invito A que vayamos Y le creamos a Dios Porque Él tiene cosas maravillosas Dice su palabra Que ya nos ha bendecido Con toda clase de bendiciones En los lugares celestiales Así es Gracias queridos amigos Y amigas Y el domingo Les invitamos a las doce del día Mientras tanto Hágame un favor Sea feliz Sonría Porque la vida es bella Pero En Cristo Jesús En Cristo Jesús Hasta mañana Por hoy Es tiempo de hacer una reflexión Y creer más Para que todo Se nos haga posible Es tiempo de despertar Por ahora Damos fin a nuestro espacio Pero regresaremos En nuestra próxima emisión Espera la paz Es tiempo de despertar Hágame un favorito Hágame un favorito Hágame un favorito Hágame un favorito